Ya se siente la brisa Para los días donde llegó la Navidad Que el vecino sacó el árbol y lo puso en el balcón Y como todos los años ya me pidió la extensión Sacó la caja de adornos, esa que pesa un montón Luego se desaparece y termino adornando yo Y es que estaba en la cocina preparando un buen sofón Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad El compadre sacó el cuadro y ya lo desenpolvó Él se cree que es chomotoro con dos tonos que aprendió Conectó su componente y el volumen le subió Usó los discos del congo de Cheo y Winnie Colón De pronto se armó la fiesta y el barrio se contagió Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Y alegres van anunciando que llegó la Navidad Que no se pierda la tradición Que no se apague la Navidad en tu corazón Es época de alegría, de amor y celebración Mantén la llama viva, debe ser nuestra misión Que no se pierda la tradición Que no se pierda la Navidad en tu corazón Los danza estos navideños, las tuyas o el barrancón Cosmúfrense a nuestra tierra Que no se apaguen, que no Que no se pierda la tradición Que no se apague la Navidad en tu corazón Que no se apague la Navidad en tu corazón La Navidad no es solo fiesta, comida y decoración Que no se apague la Navidad en tu corazón Vamos a perder el abrito, que la Navidad en tu corazón Que no se apague la Navidad en tu corazón Que no se apague, que no se apague, que no Que no se apague Que no se apague Hay que mantener la llama viva Que no se apague Mantenir la tradición Enseñar nuestras costumbres a la otra generación Que no se apague, no se apague, no se apague Que no se apague, no, no Que no se apague en tu corazón Que no se apague Que no se apague, no se apague